¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, la verdad hay que hablar de una desgracia con suerte, doctor, ¿no? Sí, usted lo ha diagramado ya muy bien, lo ha relatado. O sea, obviamente que nosotros intervenimos en base a lo sucedido y bueno, la Fiscalía ha tomado y va a tomar toda una serie de medidas para tratar, bueno, de ver lo que realmente ocurrió. En principio, como usted bien lo relataba, ya en el ingreso de la parcialidad del Club Alén de Villanueva, que estaba del lado de la tribuna de Cemento, ante el partido se produjeron algunos incidentes menores que, bueno, digamos, fueron inmediatamente solucionados, digamos, por la policía y bueno, el partido se jugó con total normalidad. Después, cuando terminó, bueno, estaba diagramado, como bien usted lo relataba, que la tribuna, la hinchada de Alumni salía después, primero la hinchada o la parcialidad de Alén y bueno, y salió precisamente por la calle San Juan, allí y un grupo de violentos, allí en la esquina Sabatini, más precisamente en el Parque de la Vida, bueno, comienza con estas actitudes actitudes antideportivas, es decir, a romper allí parte de las baldosas, también, digamos, elementos contundentes, algunas macetas y tirando piedras hacia el sector de la tribuna de Alumni que estaba en la cancha. Bueno, obviamente que ante esta situación interviene la policía, más precisamente la infantería, bueno, actuando, tiene un protocolo de actuación, arrojando primero gases y bueno, también utilizaron algunas armas no letales que también tiran gases y bueno, y por último, algunos disparos con las escopetas. Es decir, bueno, se logró, digamos, neutralizar la situación, pero bueno, como usted bien lo relataba, esto no puede suceder en un sector céntrico de la ciudad, en un sector, digamos, donde hay gente con su familia pasando la tarde allí, y bueno, no puede ser que estos violentos, digamos, atenten, no sólo contra un espectáculo deportivo que es tradicional en la ciudad, en la provincia, como es el clásico de Alumni Allen, que, digamos, debe ser una instancia deportiva por excelencia para la ciudad y que un grupo de violentos, irresponsables, ¿no?, lo tiñan o, digamos, o lo manchen. Bueno, obviamente que en lo que a nosotros concierne, con las actuaciones policiales, bueno, hemos iniciado la investigación, la policía judicial ya ha estado en el lugar haciendo el relevamiento, viendo los daños ocasionados. Nosotros por el momento no tenemos ninguna denuncia y ni ningún damnificado, o sea, quiero decir, ninguna persona en particular se ha llegado a la fiscalía o a hacer una denuncia o sabemos que haya alguna persona que ha resultado herida, como así tampoco el personal policial. No hay, digamos, personas lastimadas en el personal policial, si una camioneta o un auto de la policía que, en virtud de algunos ladrillazos, resultó con algunos aboyos. Obviamente que comisioné esta mañana al comisario Sequel Lozano, al jefe de investigaciones, para que se ponga al frente, para investigar lo acontecido y también para revelar las cámaras públicas y privadas que hay en el sector para ver si podemos identificar a los violentos. También he cursado oficio, o estarían, digamos, vamos a cursar a los medios de prensa para el que tenga algún video, tenga imágenes, nos hagan llegar a la fiscalía para que de esta forma, así, con la ayuda de todos, podamos identificar a los violentos y tomar las medidas correspondientes. Porque esto es una lástima, hay un montón de dirigentes, de gente, de autoridades que trabajan días antes, semanas antes. Usted vio que el clásico Allen y Alumni, es decir, salió en todos lados, ante los dirigentes, es decir, todos juntos con los intendentes, porque es algo importante para Villa María y la región, ¿no? Y bueno, que tanto hacen para tratar de trascender o de que todo sea una fiesta del deporte por estas personas violentas, inadaptadas, que después se golpean el pecho o se ponen la mano en el escudo, ¿no?, de los equipos, y lo único que hacen con estas actitudes es perjudicar a la gente que trabaja y perjudicar al club, que ellos dicen, entre comillas, que supuestamente aman tanto, ¿no? Así que, bueno, vamos a trabajar y tratar de ver lo que realmente ocurrió y como corresponde, si logramos identificar a los violentos, vamos a tomar las medidas que corresponden. Claro, porque ahora genera ese temor en un lugar donde hay gente que terminó cautiva de la situación, que nada tenía que ver, ni siquiera había ido a ver el partido. Se veían ahí, madres, con cochecitos, con chicos. Y digamos, y por ahí se toa, a ver, las medidas, la plaza Ocampo, de por sí es un lugar, digamos, que se puede jugar un clásico de estas características, es una cancha habilitada para competencias mayores, y bueno, la policía, no son pocos los que van, 40 o 50 policías, bueno, habría que ver si son lo suficiente, ¿no?, para un clásico de estas magnitudes, pero bueno, es decir, nosotros también estamos analizando todo, obviamente que se va a analizar también, es decir, este tema, y bueno, y tiene que servir también de experiencia para que todos se junten en una mesa y se diagramen estas cuestiones de seguridad cuando hay estos espectáculos deportivos tan importantes, y sobre todo, como en el caso también de la Liga Villamariense, cuando están las instancias finales, ¿no?, porque se junta mucha gente y sabemos que siempre hay inadaptados. Y bueno, tenemos que evitar que estas personas le ganen a la gente de bien, a los dirigentes que trabajan, a la gente que quiere hacer las cosas bien. Entonces, entre todos, tenemos que trabajar para erradicar a estos violentos espectáculos deportivos. Claramente, doctor.